Bueno, mira, lo tendrá más fácil y tiene menos probabilidades de que lo agredan sexualmente. Y eso, que esas fueran las dos primeras cosas que pensé cuando me dijeron que tendría un niño, me parece terrible. El género es una construcción, como en plan ordenar la sociedad de una manera, tú eres mujer, tú eres hombre y lo que significa. Antes de ser mujer eres una persona, ¿no? Y esta facilidad con la que nuestros cuerpos son como espacios públicos sobre los que todo el mundo puede opinar y no es así. Pero es complicado, hay que ser realistas. Tenemos que derribar muchas cosas mentales con las que hemos crecido muchísimo, muchísimo tiempo. Tener que argumentar, tener que defender, tener que validar el ser mujer. Lo que no me gusta de ser mujer es que hay una capacidad enorme en la sociedad de juzgarme. Lo que peor llevo de ser mujer es sentirme ciudadana de segunda. Lo que no me gusta de ser mujer, por ejemplo, es que tengamos que tener miedo andando por la calle. Que se sexualice de entrada sin que podamos apropiarnos de nuestro cuerpo y decir, bueno, esto es carne y ahora quiero que esto se vea solo como carne, no quiero que solo sea carne de revista porno o carne de sexo. Es como muy difícil ya verte reflejado en el tipo de feminidad que proyectan desde todos lados. Y creo que eso es aún mucho más duro para las mujeres negras que no tenemos ningún tipo de representación. Una persona respetada, una persona con poder, una persona a la que se le escuchaba, normalmente era un hombre. Y yo quería ser todo aquello, ¿no? Ahora sí me gusta ser mujer, pero ha sido un proceso. Me gusta ser mujer, me fascina, creo que cada vez más. Creo que estoy apenas comprendiendo lo que significa estar en este cuerpo. El poder vivirme en lo que soy, ser sensible y poder ser un ser emocional. Creo que las mujeres, por lo general, tenemos experiencias vitales más ricas, sobre todo en cuestiones físicas. En general todo, todo me gusta de ser mujer. La percepción, la intuición, la sensibilidad. Tenemos una conexión con el todo tan grande. Lo que me gusta de ser mujer es el apoyo que recibo de las mías. Cuando nos encontramos en estos espacios en los que estamos juntas, no sé, es increíble. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a empezar a germinar una semilla? A decir, mira, con el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo más grande siempre es uno mismo, primeramente, y después casa, y después amigos, y después todo. Es que no me sale la palabra cómo definir lo que quiero decir. Honestidad.